Bien, hermanos, hemos estado en el Libro de Efesios, yo sé que ahí tienen sus Biblias, sus teléfonos, vayamos una vez más al Libro de Efesios para poder observar lo que Dios nos está hablando en la Palabra del Señor. En el estudio que tuvimos hoy en la mañana, también disfrutamos en la Escuela Dominical y qué hermoso saber que el Señor siempre tiene dirección para nuestras vidas. La Palabra del Señor es eso, es dirección, es dirección. Cuando estamos en el volante, estamos ahí y a veces nos queremos quedar dormidos, siempre hay alguien que nos pone el codo, tal vez la esposa o el esposo, y nos enseña y nos da una palabra y nos dice a la izquierda, no a la derecha. Y todo eso es porque escuchamos una, una voz, una palabra que nos guía. Y para todas las cosas necesitamos una guía, para todo. Los niños que están creciendo, mamá, ¿cómo se fría un huevo? Necesitamos una guía. Mira, esto se hace así, esto se llama cocina. Tienes que mover a este lado, izquierda, derecha. Todos hemos pasado eso, todos tenemos una guía. Ahora, la Palabra del Señor es la mejor guía que podemos tener, la mejor guía, porque de Él nace todo lo bueno. Todo es bendición, ya habíamos leído eso antes. De Él es todo lo bueno y toda palabra es buena. Y toda palabra de Dios es llena de fruto. Y no significa que todo lo que el Señor tenga que decir va a ser sí a todo también. Sí, 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 sí. Ay, Dios es bueno, me da todo. Me dice a todo, sí, sí. No, no es así. Dios tiene no también. No a esto, no a esto, no a esto. Ah, a mí no me gusta el no, dicen algunos. No me gusta el no. ¿Saben qué? Es bueno. Es bueno. O te va, hay un hueco al frente y tú estás como una venda en los ojos. Y tú quieres seguir, dar un paso y dos pasos. Y alguien viene y te dice, no, no des, quédate quieto. No es para tu bien, no es para nuestro bien. Entonces, Dios tiene palabras de sabiduría que nos ayuda a entender por dónde caminar, cómo caminar. Y el primer día que Él vino a nuestra vida y nos dio la salvación, Él nos mostraba algo grandioso. Nos sacó de dónde? De las tinieblas. Ahí andábamos. Según nosotros, mirábamos, ¿no? Pero no mirábamos, hermano. No mirábamos. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Donde podemos ver, wow, Dios mío, así era yo, tan malo, tan pecador. No, pero aquí en las tinieblas todos pensamos que somos buenos y no hay ni uno. La palabra dice, no hay ni uno. Pero Dios en su inmensa misericordia nos trajo a la luz y nos bendice y nos sigue bendiciendo. Es lo que hemos estado leyendo en Efesios y en el capítulo 1, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí como que tenemos que entender espiritual, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que entender que todo lo bueno es desde el punto de vista espiritual. Aquí podríamos pasar mucho entendiendo qué es corrupción y qué es no corrupción. Qué es espiritual y qué es terrenal. Dios tiene preparado un cielo y una tierra nueva para la iglesia. ¿Nos iremos con estos cuerpos? No, esto se va a hacer polvo. Esto se va a hacer polvo y Dios va a restaurar nuestros cuerpos en un cuerpo diferente de acuerdo a la santidad del Señor. Claro, aquí podríamos tener otra prédica, otro hablar sobre esto. Pero entendamos por qué el Señor está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo hemos escuchado de la voz de nuestra hermana Mónica. Estamos escuchando este verso y vamos a seguir escuchándolo. Entonces vamos a llegar a un entendimiento, un conocimiento de esas bendiciones. Porque como somos humanos queremos ver las bendiciones aquí, una casa, un carro, prosperidad. Ah, Dios me está bendiciendo. Sí, Dios provee, claro que sí. Pero Dios quiere que miremos más allá de eso. Que los ojos no sean cortos. Porque a veces son cortos, miramos, caminamos y a la justa miramos ahí. No, miremos lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere cosas grandes, grandes. Y por eso que Él lo manifiesta en toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo es eso? Pero yo no te veo, Cristo. ¿Dónde estás, Cristo? Ya Cristo está en nosotros, hermano. Y por eso que más adelante, Él sigue hablando ahí, en el 14 dice, y vamos a retomar eso, dice, que el Señor, y habiendo creído en Él, fuiste, fuimos todos nosotros, los que hemos recibido, sellados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Eso no es una idea. Si tú crees que es una idea, que es algo psicológico, no es así. Es real. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que levantó y resucitó a Jesús el tercer día. El mismo, el mismo, no uno parecido, no, el mismo Espíritu. ¿No es maravilloso eso? ¿No es grande? Amén. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ahora que en el 14 Dios nos explica qué es esto. Esto que es las arras, algo que nos amarra y no nos suelta y nadie puede soltarlo. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Estamos todavía aquí, estamos esperando ese tiempo donde vamos a tener una redención completa, completa. Y este Espíritu que ya está en nosotros, esas son las arras. Eso nos ata en nuestro presente y también en nuestro futuro. Y nadie va a poder romper eso. Qué importante es con nosotros como cristianos entender lo que significa tener el Espíritu Santo. No es una energía, no es una fuerza. Y Dios en toda su palabra nos explica más lo que es la obra del Espíritu Santo. Nuestros hermanos todos los domingos a las siete de la noche están llevando un curso, Espíritu Santo y los dones. Y estamos simplemente revisando lo que ya está. No estamos aprendiendo algo nuevo. Y si Dios nos revela algo que para nosotros es nuevo, tal vez en ese momento lo será. Pero ¿saben qué? Para Dios no es nuevo. Ya está acá, ya lo dejó aquí, ahí está todo. Si usted quiere buscar algo diferente fuera de la Biblia, cuidado. Todo ya está acá, el amén está ahí. En Apocalipsis bien claro lo dice la palabra del Señor. No añades, no quites, porque este es el amén. Ahora lo que tenemos que hacer es descubrir lo que ya Dios nos dio. Eso es todo. Dios ya nos dio muchos regalos. Pasamos la Navidad y te has abierto tu regalo de Navidad. ¿Alguno se ha olvidado de abrir algún regalo de Navidad? No, ahí sí a todos que los abren, ¿no? Ahí, al minuto, quieren abrir todo. Hermano, Dios ya nos regaló muchas cosas. Pero tal vez no lo hemos abierto todavía. Como que no entendemos. Ah, eso es espiritual. Hermano, abramos, abramos los regalos del Señor. Él ya nos dio todo. No es que no va a dar mañana. Ya lo dio todo. Ya Él todo lo dio. Consumado es, dijo en la cruz. Ya, terminé todo. Ya lo hizo todo. Pero nosotros todavía queremos hacer cosas para Dios. No, yo te voy a ayudar, Dios. Espérate. ¿Qué le vamos a ayudar nosotros a Dios? Tenemos que proclamar nada más. Ser colaboradores de lo que Él ya hizo. Como colaborando, proclamando el Evangelio hoy día, el otro domingo, el otro año, hasta que Dios nos lleve. Y hablando de eso, ¿quién más sigue después de 20 años aquí, si es que Dios no viene? ¿Quién sigue acá? A ver, yo quiero seguir. Habrá un joven aquí, tal vez Joseph. No sabemos. Hermano, el Evangelio continúa. La palabra del Señor continúa. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? Tenemos que buscar en ellos que ellos tengan sed de la palabra del Señor. ¿Habrá por ahí un Samuel? ¿Se acuerdan de Samuel, jovencito? ¿Habrá por ahí un Josué? ¿Un Caleb? Ah, claro que sí. Porque la obra es de él. No es de nosotros. Mientras cumplamos el Evangelio, mientras colaboremos, esto va a ser como una fogata. Siempre va a estar encendida y nadie la va a apagar. Nosotros simplemente colaboramos. Pero ahí está el Señor. Cuando ahorita estamos compartiendo su palabra, estamos encendiendo el calor de la iglesia. Y no es porque yo tengo mucha leña, no. Es porque la palabra del Señor es lo que da el fuego, lo que va vivando en nuestras vidas. O quédate una semana sin leer la Biblia para que veas cómo estás. Quédate una semana sin leer nada y puedes venir a la iglesia aquí otra vez y vas a ver cómo estás. Frío. No, la iglesia está fría. No, hermanos. Hay que entender bien lo que el Señor quiere que hagamos con su palabra. Tenemos que estar ahí en nuestra casa. Papá, mamá, ¿estás echando fuego ahí en tu casa? ¿O solamente los domingos venimos y es todo? No, hermanos. Aquí se proclama. Aquí nos preparamos. Aquí cargamos la batería para trabajar afuera. ¿Me entienden? Porque afuera está la lucha. Ahí está la lucha. Cuando agarramos el jefe, cuando nos hablan lisuras a nuestro ídolo, nuestros compañeros de trabajo. Cuando vienen amigos a enseñarnos, a inquietarnos con distracciones de este mundo, ahí tenemos que estar fuerte. Ahí tenemos que estar fuerte. Bien, hermanos. Entonces, vayamos a tomar. El Señor nos llama y nos habla del Espíritu Santo, que son las zarras, son la seguridad de nuestra vida. Entonces, voy a leer. Dice acá del 15 al 23 en Efesios. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe, aquí Pablo está hablando a los Efesios, ¿ok? Por esta causa, yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no me canso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué momento? Me acuerdo. En mis oraciones, ahí yo me acuerdo, Señor, Señor, ahí hago la memoria, ahí en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os haya amado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para eso, para eso, para eso, no para otras cosas, para eso, ¿ok? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí voy a detenerme un rato. Hermanos, Dios está hablando que en nuestras oraciones nosotros vengamos a una actitud de pedir sabiduría y revelación. Ah, yo no entiendo esto, yo no comprendo el otro, yo no sé cómo. Hermanos, ahora al final vamos a orar juntos. Ahora vamos a terminar orando juntos, pidiendo, pidiendo. Si es que no hay sabiduría, vamos a pedirla. Si es que no hay entendimiento, no entiendo esto, pedirla y que Dios nos la dé. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo estaba contento con Efesios, pero él miraría a Efesios y dijo, yo voy a pedir para que Dios les dé sabiduría. Sepa cómo andar ahí en Efesios. Ahí, cómo proclamar en Efesios. Dios quiere sabiduría, ¿cómo vamos a hacer aquí en Longmont? ¿Cómo vamos a andar con los problemas que tenemos aquí en Longmont? Dame sabiduría, dame sabiduría. Y al final vamos a tomar esto. Ahora, cuando el Señor, quiero dedicar una parte a lo que significan las arras del Espíritu Santo. Vamos a leer por un momento 2 Corintios 5.5. Segunda de Corintios 5.5. Para entender un poco más. Para conocer un poco más. ¿Qué dice en 2 Corintios 5.5? Dice, más. Otra vez, recuerden, Pablo está hablando a un pueblo que se llama Corintios. El contexto siempre nos ayuda a entender un poquito, siempre, siempre. No es que quiero hablar de más, pero siempre nos enseña. ¿Cómo le hablarías tú a un homeless en la calle? ¿Igual que a tu jefe en tu trabajo? Cambiaría un poquito, porque el contexto es otro. Y aquí el contexto es otro. Pero finalmente a los dos le vas a decir la verdad. Pero cambiaría. Entender eso. Eso nos ayuda a entender también. Entonces, cuando él hablaba a Corintios decía, más, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otra vez. Otra vez está hablando. Quien nos ha dado esas arras del Espíritu. Pero si leemos un poquito atrás, y voy a leer solo uno que otro verso. No voy a desarrollar todo, ¿ok? Esta parte. ¿De qué está hablando aquí? En el 2 dice, en el 5.2. Y porque esto también, voy a leer del 1, ¿ok? 5.1. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Gemimos. La palabra gemir es que me duele, que tengo dolor, todavía gimo. Las damas saben eso, el día que tuvieron un parto, ¿cómo estuvieron? ¿Todo bien? No. Había gemidos, dolor, porque nazca ese bebé. Había un dolor. Esa es la analogía que el Señor nos da para entender un poquito. Mientras estamos en este cuerpo, aquí en esta tierra, todavía se duele, se duele. Nos cuesta, nos cuesta estar aquí. Por eso que dice acá, y por eso también gemimos, deseando que, ¿cuándo terminará este dolor de mi espalda? ¿Cuándo terminará? Todos los días tengo que ir a trabajar. Todos, ya estoy cansado, o están alegres, o están bien. No sé, pero hay un cierto dolor en este mundo. Tal vez el joven no lo siente muy bien todavía, pero finalmente va a llegar a entenderlo. Finalmente va a llegar a entenderlo. Todos, hermano, en este cuerpo todavía hay dolor. Pero, ¿qué deseo? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, hermanos, voy a saltearme al seis. Mientras hay ese dolor, hay una… Ah, gracias por las arras del Espíritu. Gracias por el Espíritu Santo, porque es el que me da la fortaleza. Y miren el seis lo que dice en adelante. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entretanto, entretanto, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo, quisiéramos y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo. Está hablando a los hijos de Dios, a nosotros. Que un día vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Alguna vez ha estado al frente de un tribunal? ¿Alguien ha estado al frente de un tribunal? I am guilty. ¿No? Te recomiendan, mejor diga que eres culpable. Yo he estado también, ¿no? Cuando te ponen las papeletas, te dicen, ah, tienes que ir, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Y esa parte la voy a leer bien despacio, bien despacio, bien despacio. ¿Qué sigue ahí? Sea que, bueno o malo. ¡Wow! O sea que todavía hacemos cosas buenas y cosas malas. ¿Se han dado cuenta? Todavía. Ah, entonces el Señor va a mirar todo eso un día. Dentro de la iglesia del Señor, ¿qué estamos haciendo? Cosas buenas, cosas malas. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a jugar? ¿El pastor Ángel? No. ¿El pastor güey? No. Nosotros solamente administramos, colaboramos, hacemos lo que la palabra del Señor hace. No queremos juzgar de veras, pero queremos obedecer. Finalmente Dios juzgará todas las intenciones de nuestro corazón. El mismo apóstol Pablo lo dice. Él juzgará todas nuestras intenciones. Así que todos vamos a comparezcamos, todos, 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 todos. Entonces, hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo y recibimos ese poder, imagínate, teniendo ese poder tan grande, tan precioso, tan hermoso, ¿todavía podemos hacer cosas malas? ¿Estamos entendiendo la doctrina del Señor? ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Hoy día de la mañana, cuando daba la clase de la verdad del Evangelio, que tenemos que cuidarnos, hermanos. Porque hay Evangelios que no enseñan la verdad, no enseñan la palabra del Señor, y nos aleja de Cristo, y nos aleja de la gracia, nos volvimos legalistas. Y sí, y nos vamos alejando cada vez de la verdad, pero Dios quiere que entendamos su Evangelio, que reconozcamos si estamos andando mal, ok, pedir perdón, porque Dios tiene misericordia. Él, vivimos de gracia en gracia. Mañana vamos a vivir por la gracia de Dios, o tú vas a vivir mañana porque te esforzaste mucho hoy día. Es por la gracia de Dios, no sabemos qué puede pasar de aquí hasta nuestra casa. Los jóvenes piensan que toda la vida la tienen lista, así yo también me sentía de joven, ¿se acuerdan? Pero no, todo es por la gracia de Dios, hermanos, todo es por la gracia de Dios. Y si no leamos Romanos 14.10, 14.10. Y entendamos por qué el Espíritu Santo está en nosotros. No se trata de, hermanos, no sé, algunos se confunden, piensan que es como los superhéroes, que tienen poder para aquí, poder para allá, y poder para acá, y poder para cualquier cosa. Hay que entender bien la función del Espíritu Santo. Claro que tiene poder, claro que puede sanar, claro que puede hacer lo que Él quiere, pero hay que entender bien en la Palabra del Señor lo que nos habla del Espíritu Santo, de las arras del Espíritu Santo. Yo estoy confiado en Él, pero tengo que creer lo que el Señor me habla del Espíritu Santo. ¿Para qué vino? Para glorificar a Cristo, para eso vino, para glorificar a Cristo. Si yo tengo una manifestación espiritual acá, y estamos glorificando a un hombre, yo voy a dudar un poco si es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Porque el Espíritu Santo ha venido a glorificar a quién? Díganlo, a Cristo, hermano. Ha venido a glorificar a Cristo, y en toda su manifestación, Él siempre va a glorificar a Cristo Jesús, siempre, siempre, siempre. Si hay una sanidad, es para la gloria de Dios. Si hay una manifestación de un milagro, es para la gloria de Dios. Pero si el hombre está ahí en el medio, hay que tener cuidado, porque no es para la gloria del hombre, ni para ninguna denominación. Hermanos, tenemos que conocer, por eso en la mañana, en el estudio de la verdad del Evangelio, decir, cuidado con las emociones. Cuidado cuando se habla del Espíritu Santo, y la dirección es incorrecta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que el Señor nos dijo acá, nos dejó todo bien. Y yo tengo temor, yo no sé si usted tiene temor, pero yo tengo temor de Dios. Y si me equivoco, por alguna razón, Dios nos perdona en su infinita misericordia. Él nos va guiando, uniéndonos en una sola fe, en un solo Dios Padre, en un solo Espíritu, en una comunión donde vayamos ahí uniéndonos. Y si alguien se quiere desviar, no le vamos a hacer así, ¿no? Ándate, pues. No, el trabajo es ven, ven, ven. Y Dios, en su inmensa misericordia, Él va a usar todo lo que Él sabe hacer. Exhortación, corrección. Y si es necesario, le va a quebrar la piernita, ¿no? Te la corto, pero vienes conmigo, porque te amo. Entonces, Dios sabe, Él es el pastor de pastores. Y Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cómo hacerlo. Romanos 14.10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, hablando de un tú y tal vez de otro tú y otro tú, porque cada uno es especial, hermano. Si miramos nuestro tú, somos especiales. Somos bien especiales nosotros, ¿ok? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos otra vez ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya no nos juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Está hablando de los hermanos. Está hablando de nosotros, hermanos. Tenemos que amarnos, cuidarnos. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para él que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Más adelante dice, Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y otra vez Dios nos está hablando aquí y nos está enseñando la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es poderosa, hermano. Saben lo mejor que el gran poder que alguien reconozca que es pecador. Si eso está sucediendo cuando compartimos el Evangelio y alguien se está arrepintiendo de sus pecados, Ese es el milagro más grande que puede haber en esta tierra. Alguien puede ver moverse las montañas, llover de una manera increíble. ¿Y qué pasa si aún viendo eso no se arrepiente de sus pecados? Puede haber una gran sanidad. ¿Y qué pasa si aún viendo eso no se arrepiente de sus pecados? ¿Qué se logró? ¿Qué se logró? Igual se va a ir al infierno. No se logró nada. El poder del Espíritu Santo es para manifestar su palabra, para que la gente entienda y comprenda la verdad del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? La obra de la cruz, el derramamiento de su sangre, la condición del pecado del hombre. Y la palabra de Dios nos muestra y nos muestra y nos enseña y nos da un ejemplo, otro ejemplo. Nos da ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Une los dos. Dios es maravilloso y esa es la verdad del Evangelio. Y es la verdad del Evangelio. Jesucristo está en todo lugar de la Biblia, hermanos. En todo lugar. La salvación está mostrada en todo lugar. Él está salvando al mundo desde que Adán pecó. Desde ahí comienza. Desde ahí comienza. No nos miremos tanto a nosotros. Él comenzó conmigo y sí, qué bien que comenzó con nosotros. Pero Él ya comenzó esto desde hace tiempo. Toda la eternidad el Evangelio siempre ha estado aquí. La verdad siempre está aquí. Y estará aquí siempre. Entonces volvamos a Efesios y terminemos con Efesios. Nos hemos dado como una pequeña vueltita nada más. ¿Ok? Entonces, ahora entendemos cuando repetimos y decimos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Todo esto, toda la maravilla de tener el Espíritu Santo en nosotros es para la alabanza de su gloria. Es por eso que cuando nosotros andamos como creyentes y hacemos algo malo, recuerden, Dios no va a jugar por lo bueno que hicimos o por lo malo que hicimos. O sea, entendamos eso bien claro. Entonces, cuando andamos en nuestra fe y cometemos un error, no voy a dar ejemplos, ¿ok? Un error. Y, ¿cómo se siente nuestro corazón si somos creyentes? ¿Cómo se siente nuestra vida? ¿No se siente triste? ¿Contristamos el Espíritu? Y de repente llega el esposo, la esposa y ve a su pareja y, ¿qué tienes? Algo tienes. No te veo bien. ¿Qué ha pasado? Hasta se nota. Hasta se nota. Podemos sonreír y decir, estoy bien. No podemos sonreír, como así pasa en la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Será cierto? Que todo está bien. Todo está bien. Solo Dios sabe si todo está bien. Realmente. Todo sabe. Entonces, el Espíritu Santo nos contrista y nos da una convicción de que tenemos que corregir esto. No. Tengo que ir y hablar con mi hermano, pedirle perdón. Hermanos, vayamos. Ese es el poder. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que tengamos esa convicción si nos equivocamos en alguna vez. Perdón, hermana, me equivoqué. O hermano, me equivoqué. Y sin ir muy lejos. Ahí en casa nomás. Padres, hijos. Y bueno, pues, entonces comenzamos a vivir el gozo, el poder del Espíritu Santo, la luz. Y nuestro vecino, nuestro amigo, va a ver a Cristo en nuestras vidas. Ya no va a ver lo que somos. Ya no, ya no, ya no. Y así pasa, así sucede o no le ha sucedido a usted en su casa, en su familia, cuando han visto la gloria de Dios, los animan. Y así, ¿cómo pusiste a hacer eso? Yo que tú no perdón a esa persona. Si te ha hecho eso, no. Pero no sé cómo tú lo haces. Y así hay muchas situaciones. Hay muchas, muchas donde la gloria de Dios es manifiesta. El poder de Dios es manifiesto. Entonces, comencemos a traer la gloria del Señor buscando nosotros de manera personal. Y eso es algo que el Señor nos anima, hermanos. El Señor nos anima. Y voy a terminar leyendo los cuatro últimos versos. De Efesios, del 20 al 23. Dice, la cual, esa operación, esa fuerza del Espíritu Santo, esa zarra del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que opera en mi vida. Ese, ese poder, dice, la cual operó en Cristo. Mira, está, mire el lugar. Primero con nosotros. Sí, está en nosotros. Pero esa misma fuerza también operó en Cristo. La cual operó en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué más sigue? Escuchemos. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. ¿Cuántos poderes ven ustedes en estos días? ¿Qué poderes ven? Ahí, donde usted. Ahora entró un nuevo gobierno, ¿no? Ahí está el poder, ¿no? Ahora, así comenzó a firmar uno y dos y tres. Y firmaba, y firmaba, tiene poder. Cada firma era poderosa. No, vamos a romper, esta ley se va a hacer así, esto se va a hacer así, ¿no? ¿Ese es el poder que vemos? Es lo que vemos, ¿no? Ah, tiene poder. ¿Cuántos quieren ser presidentes aquí? Y si ustedes fueran presidentes, ¿qué firmarían? ¿Qué firmarían ustedes así? ¿Qué les gustaría firmar? Ah, una ley para esto y para lo otro. Poder, poder, poder. ¿Qué otro poder ven? Aparte del gobierno, ¿qué otro poder ven? El poder del dinero. ¿Dónde está la billetera? Saquen su billetera ahí. Uf, los cienes, ¿cómo vuelan ahí? Uf, ¿cómo vuelan? A verde, ¿no? ¿Ese es otro poder? ¿Sí? ¿Sí? Con el dinero pueden hacer muchas cosas. Poder, poder. Ya van dos poderes. ¿Qué más? ¿Qué otro poder hay? A ver, ¿qué otro poder ven? El poder de tener un teléfono. Es poderoso. Ese teléfono, uh, responde todo. ¡Gugu! Todas las respuestas están ahí. Quiero hacer dieta. Oh, en Google. Vamos a Google. Y todo, todo lo, no, los que vamos a trabajar, no sé cómo sea esta herramienta, Google, y así. ¿Es poderoso? Sí, hay mucho poder. Ok. Sigue. Entendamos lo que es poder, ¿ok? Un poquito. Un poquito. Ah, yo tengo el poder para viajar de aquí a Francia, de aquí a África. Guau, que me siento con ese poder de salir y entrar. Ok. Ahora, el Señor puso a Jesús a la diestra. Dice, pero lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, cualquier nombre, cualquier poder, el poder que tú quieras, en chino, en el idioma que quieras. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? No solo en este siglo. Ah, no solo en este siglo. Sino también en el venidero. Otro día más, otro día hablamos de esto. ¿Qué significa este siglo? ¿Y qué significa el siglo venidero? ¿Ok? Algunos se preguntarán, ¿y esto cómo es? ¿Cómo lo mastico? Pero más adelante lo hablaremos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Lean el 22. Este, esto es para nosotros, hermano. Sí, para usted. Así, pero de una manera muy personal. Muy personal. Para mi hermana Dolores. ¿Ok? Es para cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Y sometió todas las cosas, todas, las sometió, todas las cosas bajo sus pies. Y lean esto, y lean. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Y estos, a quién se los dio? A Washington. A los médicos, a los científicos que crean la vacuna, a ellos se los dio. A la Guardia Nacional se la dio. A los científicos, a los que conocen todo, a ellos se los dio. A los astronautas, a los que pueden viajar a Marte, ir y venir. ¿A quién se las dio? ¿A quién le dio todo eso? A mi hermana Dolores. No, no, está hablando mal. No, es exactamente lo que se está claro aquí, a la iglesia. Ahora que usted no se la crea, es otro problema. Ya que usted diga, eso no es para mí, ya es su problema. Pero esto lo dio a la iglesia. Se lo dio a la iglesia, hermano. Lo repito, una, dos, tres veces. Se lo dio a la iglesia. Nosotros tenemos ese gran tesoro en nuestras vidas. Así que cualquier poder que haya aquí, teléfono, dinero, no debe estar por encima de nosotros. Tiene que estar eso debajo de nosotros. No puede controlar nuestra vida. El dinero no puede controlar mi vida. El trabajo, hermanos, no puede controlar mi vida. ¿Ok? No puede, no debe, no debe. El poder y la vanidad y mis deseos, no. Mis deseos carnales tampoco. Porque Dios ya tiene todo eso en control y nos ha dado las arras de su Espíritu Santo. ¿Queremos ver cosas grandes? Comencemos a tener esa convicción. Primero que eso nos dio a la iglesia. Y no lo dio el pastor. Aquí, ojo con eso. No le dio a los líderes, al grupo de ancianos. No, la iglesia somos todos. Somos todos, hermano. Yo no puedo estar, si la hermana Dolores no viene un domingo, porque la verdad, cada vez que escucho, y no, no, no quiero ofender a mi hermanita, me trae a cuenta dolores, Dios mío. Me duele la espalda, Dios. No. Pero tengo que seguir adelante, Señor. Porque, Señor, Tú has muerto por nosotros. Y Tú tenías dolores. Y Tú sufriste una cruz. Y nos llamas a sufrir también, de esa manera. Pero no por el pecado, ojo. Nos llamas a sufrir por una causa. Por la causa de Cristo. Ahí sí. Ahí sí. Pero si estamos sufriendo por el pecado, no confunde, hermano. Ay, Señor, ayúdame. No, no, no. Porque el pecado es algo que destruye. Destruye. Y no vamos a hablar del pecado. Ustedes saben cómo es. Entra muy suavemente. Él no dice que es pecado. Al comienzo no dice que es pecado. Es muy astuto. Se disfraza como ángel de luz. Es algo bueno. Así dicen los jóvenes, ¿no? Papá, es bueno. No, mi amigo es bueno. Pero no sabemos. No sabemos. Pero Dios sí sabe. Dios sí conoce. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Juntos. Hermano, y vayámonos con esa convicción que somos la iglesia de Cristo. Y mire, ¿a quién le dejó todo esto? A nosotros, hermano. A la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tomar esto muy en serio. Porque es serio. Porque un día todos nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Lo hemos leído una vez, dos veces. Y él nos va a juzgar por todo lo bueno que hicimos, por todo lo malo que hicimos. Ahí no, el pastor no va a juzgar nada. Yo voy a ser el primero ahí en la lista. Ahí voy a entrar yo primero. Y seguimos todos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Es palabra de Dios? ¿Queremos ver milagros grandes en nuestra vida? Claro que sí. Yo lo quiero ver. Y termina diciendo así, ¿no? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Vamos a hacer esto, hermanos. Yo sé que hay familias que están juntas. Y los que están solos está bien por lo del COVID y todo eso. Hermano, por un momento oremos por lo que el Señor nos habla en el verso 1.17. Donde Pablo dice que iba a orar al Padre para que os dé un espíritu de qué? De sabiduría y revelación. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a orar ahí entre familias. Esposo, esposa, sí. Y que nuestra oración, Señor, por favor, ayúdame. Señor, pido sabiduría para mi esposo. Pido sabiduría para mi hijo. Para que él tome buenas decisiones. ¿A quién vamos a pedir eso? Al Padre. Vamos a orar un minuto y yo termino orando. ¿Ok? Oren ustedes ahí, hermano. Uno o dos minutos y yo termino orando, dando gracias a Dios. Oren, por favor. Oren. Y si está solo, no está solo. ¿Ok? Acuérdense. No está solo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que nos dé sabiduría y revelación, Señor. Ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por la revelación y hacernos entender, Padre, el gran privilegio, pero a la vez el gran reto que nos has dado como iglesia. De predicar tu verdad. De ser hacedores, Señor, de tu verdad. De ser misericordiosos con nuestros hijos. Con nuestro prójimo. De perdonarnos unos a otros. De seguir tu evangelio. De buscar tu verdad día a día. De ministrar, Señor, los que tienen que ministrar, Señor. Para que sea una iglesia llena de luz, Señor. Que solo con nuestro caminar sea suficiente. Y que digan, ahí va tal persona. Ella es una hija o un hijo de Dios. Ay, Señor, que vean a tu iglesia. Para cual, Señor, tú has muerto. En la cruz. Gracias. Y te adoramos, Señor. Y te exaltamos. Cristo Jesús. Cristo de la gloria. Te adoramos. Y en tu nombre te damos las gracias, Señor. Amén. 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 Amén.